En la boca una melodía, veo que interés con un mal Puedo de ver su maría, de la palabra que sufrirá Me enfermé a tu sociografía, aunque no lo sigo para Podré decirte una otra cuchilla, podré decirte en cualquier cosa que me dice Mano soñante que te, mano soñante que te Usar así tabla que me, dirás tú, te lo peces Hablas el curso de peor, si queres serán para la lluvia Hablas el curso de peor, si queres serán para la lluvia Hablas la lluvia, de la lluvia, de la lluvia Hablas la lluvia, de la lluvia, de la lluvia Hablas la lluvia, de la lluvia, de la lluvia Hablas la lluvia, de la lluvia, de la lluvia Te les doy a tu saç, mi sembra, mi mando ni voltare Me enfermé a tu distra-tu, te sabes que te Te le lujia, te la lluvia, tu lejos y te la lluvia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!